Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te voy, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un episodio más de Create This Book, así que empecemos Ok, ahora vamos con esta página que dice Create obscure shapes, fill this page with unusual shapes, do not add anything recognizable to this page, make it purely abstract So en este tengo que hacer arte abstracto, tengo que hacer diseños que no tengan ninguna forma, objetos sin forma Básicamente llenar las páginas, nada que reconozcamos, simplemente jugar con la página, vaya ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno así quedó esta página, en esta te vi hacer arte abstracto y decidí no agregar el chupón Porque intercede con la regla que dice poner solamente cosas abstractas, no poner ningún objeto que sea reconocible Entonces un chupón pues sería reconocible Entonces esto fue lo que decidí, por lo que yo opté Fue nada más diseños, lo de parte del medio lo puse pues como verán negro con amarillo y naranja Acá también y luego bueno alrededor puse más diseños pero en más grande en verde con morado y la parte del medio en gris Quise hacerlo así como tipo muy de Halloween Entonces esta fue como que mi idea pero confieso que esta página no me gusta mucho Pero bueno ya que agregué el delineado ya no, ya como que lo ayudó a la página porque la verdad no me estaba gustando nada Pero bueno así quedó Y vamos con esta página que dice Crea un alien, un marciano vaya Dibuja como piensas tú que un marciano se ve Piensa fuera de la caja O sea usa tu imaginación básicamente para crear tu marciano ¡Gracias! 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 Y listo, mis hermosas, así quedó esta página Esta página creo que es una de mis favoritas hasta el momento Puse aquí unos como cubos con la palabra Nomi porque, no sé, creo que ese es el nombre de ella Se me vino a la mente y dije ya, creo que podría ser, poner ese nombre como si fuera su nombre de ella Así que sí, Nomi, ella se llama Nomi Y ella es la babysitter, ella es la niñera Por eso trae su playera que dice Babysitter número uno Number one babysitter Sí, ella la está poniendo a ella Y acá puse su cuna en forma de luna Puse una pelotaca de juguetes Y en la pared puse nada más estrellas Y puse esto para ver como si fuera alfombra Porque quién sabe, a lo mejor los marcianos También usan alfombras, ¿será? No sé Y bueno, está pues su colchita Su chupón, su biberón No sé, me encantó esta página Creo que quedó mejor de lo que pensé Que iba a quedar Me gustó, no sé A lo mejor no es así como que lo máximo Para algunos, pero a mí me encantó Creo que quedó súper tierna Y pues sí, es una bebecita Cuando vi que crear un marcianito Crear un alien Se me ocurrió crear un bebé, pero no quería ser nada más El bebé, entonces dije yo, ay, ¿qué tal que sí hago como Lo que es un nursery Con su niñera y así Entonces fue eso lo que se me ocurrió Y creo que quedó súper linda Y bueno, mis amos, así quedaron las páginas del día de hoy Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorita Y déjenme saber si están ustedes inspirando Si se están haciendo arte Si lo están haciendo, etiquétenme en mi Instagram O pónganme fotos en mi Facebook En la cajita de información encuentran los links Yo la verdad me estoy divirtiendo muchísimo Yo sé que lo he dicho en cada video prácticamente Pero lo estoy disfrutando al máximo Así que, pues Me encanta compartirlo con ustedes Los quiero y hasta la próxima Bye, mis hermosos